Música Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia Mis hermanos y mis hermanas hemos agotado todo el proceso durante todos los programas De la Cristología de la Iglesia Oriental Si ustedes han seguido de cerca los diferentes programas que hemos estado compartiendo con todos ustedes El centro de formación teológica más importante residían en Alejandría y Antioquía Y más en el campo de la Cristología donde las grandes discusiones teológicas se realizan a partir de orígenes Allí tienen origen las grandes controversias cristológicas El arianismo, el apolinarismo y por último el nestorianismo Donde toda la Iglesia imperial quedó implicada en los primeros siglos cristianos Con Tertuliano y Novaciano la Iglesia Latina comenzará un lenguaje teológico propio Pero solamente será San Agustín quien alcanzará la estatura de orígenes Pues vamos ahora a partir de este programa a dialogar con todos ustedes sobre la Cristología Latina Y concretamente hoy hablaremos de la Cristología de Hilario de Potiel Que murió en el año 367 La teología de Occidente se suma al esfuerzo teológico por combatir la Cristología Riana Y va a insistir en la distinción de las naturalezas y de las dos sustancias en Cristo Y se aplica en particular a la representación concreta de su humanidad Las controversias teológicas se fueron convirtiendo cada vez más en factor de poder En la lucha política que los tres hijos de Constantino Libraban para hacerse con el poder En esta situación se vio envuelta Hilario de Potiel en el año 356 Siendo desterrado a la otra mitad del imperio Lo que le va a permitir tener una idea cabal de la dimensión ecuménica Del problema del arianismo Aprendió a comprender en su exilio Las diversas posiciones teológicas Del cual no se tiene noticia alguna Ante de su rechazo de la condena que se hizo En contra de Atanasio en el 355 Es decir, que Hilario de Potiel antes del 356 No era un personaje conocido en la iglesia de aquel tiempo Hilario de Potiel procedía de la clase urbana de la alta sociedad de Potiel Tenía una buena formación retórica, filosófica, literaria Y esto lo vemos en su obra El De Trinitate Donde describe su evolución espiritual Del paganismo al cristianismo Como un camino desde la filosofía A las sagradas escrituras Y a la fe en Cristo En el año 350 Hilario de Potiel pasó a ocupar la sede episcopal de Potiel Se ganó la enemistad de los círculos arianos Quienes le condenaron en el sino de Videra En el 356 El emperador Juliano, el apóstata Lo desterró a Frigia Perseguido por los arianos Va a formular su propia doctrina de la encarnación El cual se enmarca plenamente En la doctrina de la Trinidad Y se esforzó por encontrar Una vía media teológica practicable Entre un niseísmo radical Que abalgaba el peligro del sabelianismo Y el rechazo total De la consustancialidad del hijo con el padre Que sostenían los anomeos Para Hilario de Potiel La encarnación es una revelación del dios trino Especialmente de su filiación divina El dios trino, el padre Ha querido poner, manifestar al mundo Su hijo Y los arianos aplauden su lucha Contra el sabelianismo Pero lo acusan de atentar Contra el monoteísmo cristiano Con su doctrina del hijo de Dios Ellos combaten su fe en el hijo verdadero Y preexistente Recordando las debilidades humanas de Cristo Lo que los llevará a enfrentarse con los arianos Pues ya Hilario poseía una doctrina Elaborada sobre el alma humana de Cristo De esta manera Elaboró una doctrina de la encarnación propia Relativamente completa Para el siglo IV Es decir que Hilario de Potiel Ya va a hacer un avance Muy grande, teológico En la cristología del dogma En la formulación del dogma cristológico En la doctrina de la Trinidad Hilario en su cristología Sigue la línea De la cristología tradicional de la iglesia Al afirmar la plena humanidad de Cristo Y su verdadera divinidad Y esto no impide que Cristo sea uno Que sea el mismo Que el hombre Cristo Y el Dios Cristo sean la misma persona El hijo del hombre no es distinto Citamos El hijo del hombre No es distinto del hijo de Dios Y el que ostenta la forma de Dios No es distinto del que nació hombre perfecto En figura de esclavo Aquí ya notamos con toda claridad Que para Hilario de Potiel En Cristo Hay una doble naturaleza En una misma persona Y esto es un avance enorme En la cristología del siglo IV Donde ha habido problema hasta ahora De admitir esta realidad Luchó contra los tripartientes Cristi Quienes disociaban a Cristo En logos, cuerpo y alma Pero también contra quienes Simplificaban en exceso Y los reducían a un simple hombre Hilario toma en serio a Cristo Como el gran misterio De la revelación de Dios en la carne Es decir, toma en serio Que Dios se ha encarnado En todos los aspectos de su realidad Citamos Él ha manifestado en la carne Él ha manifestado en la carne Justificado en el espíritu Ha aparecido a los ángeles Proclamado a los gentiles Creído en el mundo Y levantado a la gloria No hay una separación Estamos citando a primera De Timoteo 3.16 Donde Timoteo parte Hilario de Timoteo Al decir que él ha sido manifestado En la carne Justificado en el espíritu Aparecido a los ángeles Proclamado a los gentiles Creído en el mundo Levantado en la gloria Es la fe de la iglesia La que proclama Hilario de Potiel Hilario sostenía La necesidad de distinguir en Cristo Entre los elementos ónticos Constitutivo Y el tiempo anterior y posterior A la encarnación Porque la existencia de Cristo No comienza con la encarnación Cristo ya existía Antes de encarnarse Pues como verdadero hijo de Dios Él existe desde la eternidad Y no dejará de ser Dios Por haberse encarnado Esto es una superación muy grande Puesto que el Logos Recuerden lo que hablábamos De cómo sostenían Algunos De que cuando el Logos Resucitara Volviera al Padre Iba a dejar de algún modo La carne atrás Puesto que la carne No tiene capacidad Para ser salvada Este argumento Lo utiliza Hilario Para hacer la distinción De la doble naturaleza Que hay en Cristo Citamos Como una cosa es Dios Antes que el hombre La humanidad Otra Hombre y Dios Y otra después de hombre Y Dios Hombre entero Y Dios entero Es decir que Hay un Todo un proceso Uno es El El hijo de Dios En la En la trinidad En la preexistencia Antes de la creación Del mundo Otro es el Cristo Hecho hombre Y otro es Después de la encarnación Dios Verdadero Y hombre verdadero Un hombre Glorificado Planificado Por el Espíritu Para Hilario Los tres tiempos Son preexistencia Kénosis Y exaltación En la perspectiva De las dobles naturalezas En Cristo La posibilidad De esta dimensión Dinámica Se nota En el recurso Al lenguaje De la cristología Neumática Para definir Lo divino Y lo humano En Cristo Espíritus El espíritu Expresa la divinidad Y la caro La carne La humanidad Caro Tiene aquí Un sentido Antropológico Equivalente A cuerpo Sin connotaciones De tipo moral Los profetas Hablaron De espíritu De Jesús Porque anunciaron Su carácter divino Conocer a Cristo En el espíritu Significa Reconocer Su divinidad Más allá De su apariencia De simple hombre Esto lo sostiene Lo sostiene La Daria Luis La Daria En su obra El Espíritu Santo En San Hilario De Potier La Daria Es el cardenal Que actualmente Dirige La congregación Para la fe Dice Hilario De Potier Mientras Para otros Dichos 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 Son perdonados Y generosamente No hay piedad Ni se niega A Dios La divinidad En Cristo Pues Hay algo Menos Perdonable Que nega La presencia De Dios En Cristo Y la sustancia Del espíritu divino Residente En él Cuando Él lo realiza Todo En el espíritu Y él mismo Es el reino De los cielos Los términos Espíritus Y Filius Ominis Es decir Espíritu El Espíritu Santo Hijo Del hombre Lo utiliza San Hilario Para establecer El contraste Entre la divinidad Y la humanidad En Cristo Una Cristología Neumática Cristo es Espíritu Caro Como Espíritu Caro Cristo es El Espíritu Encarnado En un Hombre En una Persona Esto Significa Que la divinidad De Cristo Equivale Al Espíritu Santo Pues Hilario Confunde Ambos Como sostienen Algunos Historiadores De los Dogmas Aunque Lo Hilaria Nos previene En este Sentido Al sostener Que Hilario Modificó Dicho esquema Lo fundamental Para Hilario Es la idea De que Dios Es Espíritu La La Neumatología De Hilario Se sitúa En una Determinada Teología Y Consiguientemente En una Determinada Cristología Porque Porque Para Hilario Quien Realiza La Obra En el Seno De la Virgen María Es el Espíritu Santo Que hace Posible La Encarnación Vamos A seguir Dialogando Con todos Ustedes De este Tema Tan Importante En el Desarrollo Del Dogma Cristológico No se Muevan De su Televisor Que Regresamos Mis hermanos Mis hermanas Los padres De la Iglesia En la Televisión Hablemos Hoy Con los Padres De la Iglesia De ayer Televida El Canal De la Familia Y estamos Desarrollando A partir De este Programa Con todos Ustedes La Cristología Latina Y Estamos Compartiendo Con todos Ustedes Uno de Los grandes Maestros Uno de Los grandes Padres De la Iglesia Hilario De Potier Hilario De Potier Que murió En el Año 367 Que fue Obispo De Potier Donde Él Había Nacido Y Que Había Sido Expulsado De Sus Dioses En el Año 356 Afrigia Allí Conoció Atanasio Y Conoció También Las grandes Controversias Cristológicas Lo que Le permitió Alcanzar Un bagaje Cultural Amplio Para poder Establecer Una Cristología Propia De Él Y en Este Sentido Estamos Hablando De De Neumatología De Hilario Potier Que es Como Una Cristología Puesto Que Él El Espíritu De Dios Es El Que Asume La Carne Dios Espíritu Es Un Dios Como Espíritu Con El Hijo Encarnado Que Es Espíritu Y Carne Se Manifiesta Realmente La Historia De La Salvación No En Categorías Abstractas Y Filosóficas Sino Que El Espíritu Se Hace Una Realidad Patente Visible En La Carne De Cristo Precisamente De Esto Se Desprende Que El Don Del Espíritu Es La Comunicación De La Vida Divina Presente En El Hombre Jesús Hilario Describe La Kénosis De Cristo Con Tal Fuerza Que Algunos Se Han Preguntado Si Él No Dio Por Extinguida La Naturaleza Divina Al Sostener Con Tanta Virulencia La Renuncia De Ser Dios Forma Dei Que Le Llama Forma Dei Para Llegar A Ser Un Esclavo Forma Selvi Porque Él Lo Entiende Por Forma Dei S Los Contrarios A Hilario Pretenden Que Él Viene A Ser Una Naturaleza Propia De Dios Lo Cual Va A Ser Negado Por Los Antioquenos Especialmente Nestorio Y Teodoreto E Incluso Alejandrino Como Dídimo El Ciego Porque Este Entiende Como Una Prosopón Como Una Naturaleza Una Irradiación Un Modo De Aparecerse Una Presentación De Naturaleza O La Esencia Pero No Es Eso Lo Que Dice Hilario Citamos La Forma El Semblante El Rostro La Imagen No Son Diferentes La Imagen O La Forma Para Hilario No Es Una Naturaleza Sino Un Modo De Manifestarse Porque Forma Selvi No Significa Naturaleza Humana Sino El Rostro Con Que Dios Se Da A Conocer Cristo En Su En Kenosis En Su Vaciamiento Eso Significa La Palabra Kenosis Vaciamiento Deja Como Dice El Higno A La Kenosis Deja El Siendo Dios Abandonó Su Condición De Dios Para Ser Un Cualquiera Un Esclavo Uno De Tanto Renunció A Mostrarse En La Unidad Esencial Con El Padre A Saber El Esplendor De La Gloria No Quiso Manifestar El Esplendor De La Gloria Que Lleva Adentro Y Aunque Los Milagros Lo Manifestaran Como Dios A Pesar De La Figura De Ser Esclavo En La Kenosis Permanece La Naturaleza Divina La Esencia En Sentido Óntico Porque Ella Solamente Produce Un Cambio De Estilo Que Hilario Le Llama Habitus De Mutacio Es Un Cambio En La Forma De Ser En La Apariencia Externa Los adversarios De Hilario Sostienen Que La Teología Eclesial No Atribuyó A Cristo Un Cuerpo Humano Un Alma Humana Por Lo Que Hilario Se Verá Obligado A Hablar También Del Alma Humana De Cristo Y De Su Naturaleza Corporal Porque Él Quiere Evitar Hacer Del Logos Un Principio Natural De Sufrimiento Como Sustuvieron Los Arianos E Incluso Podemos Llegar A Afirmar Que En Este Sentido De Alguna Manera Hilario Se Cohibió De Manifestar Con Toda Claridad La Existencia Del Alma Humana Porque No La Realza Suficientemente Para Contrarrestar A Los Arianos Ni Llegó A Ver En Ella Un Factor Teológico Valioso Y Es Precisamente Por La Postura De Los Arianos En Su Comentario A Mateo Para Tratar De Alejar El Dolor El Sufrimiento Y La Tristeza Del Alma De Cristo Hace Una Exégesis Forzada Al Sostener Que Cristo Temió La Pasión Y La Muerte No Por Su Propia Persona Sino Por Las Dificultades Que Podría Crear Esto En Los Disípulos Cuando El Señor Pidió Que Pasara De Aquel Cáliz Lo Que Pidió Realmente Al Padre Es Que Al Ofrecer El Cáliz A Los Disípulos Esto Pudieran Apurarlo Con La Misma Intrepidez Que Él Lo Hizo Está Forzando El Texto Para Poder De Alguna Manera Aligerar La Presencia Del Alma Humana En La Persona De Jesús Hilario Incluso Llega A Proclamar La Impasibilidad De Cristo No Solo Para El Logos Sino También Para El Cuerpo Y El Alma Humana De Cristo Pues La Influencia Del Logo Llegó A Ser Tal Que La Naturaleza Humana En Su Cuerpo Y El Alma Solamente Puede Sufrir En Virtud De Un Milagro Divino Citamos ¿Cómo Podemos Juzgar La Carne Recibida Del Espíritu Santo A La Luz De La Naturaleza Del Cuerpo Humano Esta Carne Es El Pan Del Cielo Este Hombre Es Dios Posee Un Cuerpo Capaz De Sufrir Y Sufrió De Hecho Mas No Posee Una Naturaleza Destinada Al Sufrimiento Que Este Cuerpo Se Transforme En El Monte En Gloria Celestial Que Disipe La Fiebre Con Su Contacto Que Devuelva La Vista Con Su Saliva Responde A Su Verdadera Naturaleza La Carne Asumida Es El Hombre Entero Estuvo Expuesto Al Sufrimiento Postula Pues San Hilario Que La Condición Natural Del Cuerpo Y El Alma De Cristo Estaban Exentas De Las Servidumbres Humanas Ordinarias Incluso La De Comer Y Beber Esto Podría Parecernos Un Docetismo Como En San Clemente De Alejandría Pero Es Más Bien Una Teología De La Glorificación Que Realza La Divinidad De Cristo Frente A Los Arianos De 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 Hilario no llega a esos extremos sino que Hilario quiere ante todo reafirmar la glorificación del cuerpo humano. La pasión y la muerte son una realidad pero no supone dolor para Cristo porque el verdadero estado del cuerpo y del alma de Cristo es el estado de la transfiguración. Es un hombre encarnado que ha sido transfigurado por el poder del Espíritu Santo. Así también el testimonio del nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo el cual adquiere una relevancia para él. El cuerpo de Cristo está por encima de la debilidad de nuestro cuerpo en virtud de su concepción neumática espiritualis concepcionis. El Espíritu Santo es el que ha puesto la semilla del verbo en el seno de la Virgen María y esto le da una dimensión neumática. Es el Espíritu, es un cuerpo donde posee el Espíritu divino de modo permanente y aunque tenemos que decir que San Hilario en su comentario a los armos y en The Sinodis admite la presencia del dolor en el cuerpo de Cristo, no parece que se desvíe a pesar de ello, no parece que se desvíe de su idea básica sobre el estado de transfiguración como algo natural para el cuerpo de Cristo. Hilario no llegó a resolver el problema cristológico de modo pleno y satisfactorio aunque tenemos que reconocer que estableció la distinción de las dobles naturalezas en Cristo, la afirmación inequívoca del alma de Cristo, la confesión de la unidad de la persona de Cristo e incluso su análisis de la tristeza de Jesús y de su llanto junto al sepulcro de Lázaro constituyen un progreso respecto de su contemporáneo como Atanasio. Hilario no busca el principio natural de su tristeza y estas lágrimas citamos y responde finalmente el alma que está triste llora. La lucha contra los arianos le facilita esta visión pero su visión apologética le impide distanciar el sufrimiento y la tristeza de la humanidad de Cristo para proteger al logo de la humillación en todos los aspectos pues Hilario lucha contra dos frentes afirma tanto la unidad como la distinción entre lo divino y lo humano en Cristo. Hilario tiene el valor de tomar en serio los acontecimientos terrenos humanos pero en cada rasgo terreno de la vida de Jesús señala una vertiente divina porque la fe en Cristo solamente es plena y segura en la unidad de lo terreno y lo divino. Cita. Cristo nació de la Virgen pero según las escrituras fue concebido por obra del Espíritu Santo. Cristo lloró pero según las escrituras lo que le hizo llorar fue también motivo de alegría. Cristo tuvo hambre pero según las escrituras actuó con como dio contra el árbol sin fruto cuando necesitaba comer. Cristo sufrió pero según las escrituras se sentará después a la derecha del poder. Se quejó de quedar abandonado en la muerte pero según las escrituras al que lo confiesa lo lleva consigo a la divinidad. La humanidad por tanto está protegida. Lo conduce al reino del paraíso. Él murió pero según las escrituras resucitó y se sentó como soberano a la derecha de Dios. Esta tendencia de destacar la organización de la naturaleza humana de Cristo lleva finalmente a dar una especial realce y sentido a la exaltación de Cristo. La encarnación no es pérdida de Dios. Está en favor del hombre. Es una ganancia. Es un progreso de la divinidad que realiza en la humanidad puesto que la glorifica, la plenifica, la llena de vida y por tanto el ser humano alcanza la dimensión divina. Esto es extraordinario mis hermanos y mis hermanas. Hablaremos con todos ustedes en el próximo programa de la Cristología de San Jerónimo profundizando en estos temas. Que al Señor me les bendiga, me les conduzca con su gracia y les llene de la vida eterna.